Menos de dos semanas para que empiece la liga. Ojalá vamos al hielo. Tengo que hacer algo para conseguir. ¿Sí? Hola. Hola. Sí, yo veo. Buen día. Buenos días. Soy Rafa Luz, jugador de Río Natura Mombuz Obradero. ¿Eres quién? Rafa Luz, jugador de Río Natura Mombuz Obradero. Esto es una broma. Estás de broma, ¿no? Que no, que no, mujer. Que lo digo en serio. A ver. ¿Y aquí a qué veo a tu asamada? Bueno, es que mis compañeros y yo necesitamos ayuda y que ahora prevítela. Uy, pues bueno, no sé qué tipo de ayuda puedo darse, pero bueno, siempre que pueda dar algún anón tienes muy inconveniente. ¿Qué necesitas? Bueno, pues nos gustaría muchísimo que renovara tu abono para el Banos durante toda la temporada. Uff, eh, bueno, a ver, fue una abonada, no sé, un momento. Que pasa que, bueno, ahora por razones económicas y tal como están las circunstancias, por faísen un poco costa arriba. Por eso no renové, pero... Pero bueno, si renovas la semana que viene tenemos un 5% de desconto. Si renovas la semana que viene un 5% de desconto. Exacto. Bueno, hombre. A ver, no voy a habituar que me echarme aquí para pedirme, o sea que... Pero bueno, eso que siempre intentas, pues en la medida de lo posible te estaré a su do club. O sea... Bueno, pensareimo, pensareimo, votarei contas, farei cálculos, a ver si puedo hacer un esforzillo y daré yo una volta. Si, bueno. Pues pasaré tu nombre al club y esperaremos a que sea posible. ¿Qué? Bueno, oye, pero... Jo... ¿Qué tal va esta tu alección, eh? Bueno, mejorando, poco a poco, la verdad. Ya aproveitando la chamada. O sea que... Bueno... Pero bien, bien. Espero estar para el primer partido. Y que tú también estigas. Bueno, pues eso espero que también. Y ya te digo, reconsiderarei, valorarei, agradezco esta chamada. Siempre vos poder asilar y sobre todo en un equipo y no un club comunoso, o sea que... Bueno, pues agarrarei un poco a ese desconto y... E intentarei renovar la semana que viene. Genial. ¿Yo puedo pasear? ¿La oficina o como fago? Pago puramente. Si, si. Puedes pasar a la oficina de lunes a viernes de 10 a 2 o de 5 a 8. Vale, perfecto. Pues nada, te reino en conta y nada. Agradezco esta chamada y que te recuperes pronto. Vale. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo también. Buenos días. Chao, chao. 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 Gracias.